Yo Ya no me dices más que me vaya, que me vaya Y yo no quiero pensar que voy a tener que dejar de quedarte Porque lo hiciste más y tú nunca te arrepientes Y me duele, y me duele Me duele el pecho de tanto sufrí El arma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Me duele el pecho de tanto sufrí El arma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Ya no te busco más que me haces daño Ya no pongo en vilo a nadie La dejo de padecer Por tu culpa mi madre Se acabó Por más veces que lo intento Y no me importa que me hable Porque sé que se ha perdido Y yo no quiero pensar que voy a tener que dejar de quedarte Porque lo hiciste más y tú nunca te arrepientes Y me duele, y me duele Me duele el pecho de tanto sufrí El arma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Me duele el pecho de tanto sufrí El arma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Me parece fácil olvidar A ti que no ha pasado el tiempo Sufrí yo tanto y tanto Y ahora no te quiero No ve cómo me duele 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 Gracias por ver el video.